Dancer a la banda que en el transcurso del set vaya echando cotorreo, playera, gorra para la banda que eche más desmadre Mientras bailamos, el éxito de sonido famoso Se llama, se titula La cumbia de las mil toneladas papá Las mil toneladas de puro pinche huepa Y ahora si Que se motive chachapa papá Con un grito de guerra El estilo es poderoso Huepa Corbatos, debes, debes Sonido famoso Y la poderosa llama Huepa 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 Pan, 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 pan La carita rara El famoso Ossimix El bobito angelito Lucky guapa Y viene fuera chaca Todos los chamekos De la nueva guerra Vienen para Óptimos Plus Guadino, y toda la banda de alcohúmago papá Ya llegamos, ya estamos aquí, apoyándote por siempre, el famoso Ipania, desde San Juan Chachapa, el famoso Gus, viene para el pelo, viene para el budín, el famoso Pío, siempre con famoso, ah que rico tema es, viene para todas las manos, viene para pesos, viene para la mandata, el famoso Pío, esos guayos, ese chale, y somos Lupita, el zorra, ese Uri, ese conches, ese cheche, que el marido hace ese quince, esa güera, la mano más chingonzota, ésta le echan gaso, oh, y ahora sí, que se motive la banda, eh, eh, puro padre de enlace, pa' atrás, sonido famoso, ya va a topar, familia poderosa, ya va a Lovely Ya nos acompañan chicos los de la mozón Esta noche vamos a un piwis Échale su mamaluchazo al piwis ¡Hola! ¡Sabroso! Esta noche porque en la Roma crecimos patos de la Roma Así nos pusimos Ese kiwi pato de la Roma, Karen Goza y la Daniela Viene para leer, viene para maíz Esa chica dance, es cholo, chorito, el pollo y ese perro Este noche ganso puro pato de la Roma ¡Fan, pan, pan, pan! ¡Sabroso! ¡Ya llegó la bandota! Todos los carnales del sabor Esta noche es un ternal del sabor ¡Ese kiwi samoranita! Viene para el eco y somos la paima Viene para asana y somos la niusa Ese mía loca abierta deo Ese chico y el gordito tortillería del sabor ¡Sabroso! ¡Fan, pan, 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 pan! Esta noche es el baltorito Esta noche dentro gallo Todos los que es loco, está el gadito, el quique Samoranan ¡Fan, pan, 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 pan! Viene, viene, viene para toda, toda la bandota Toda, toda la bandota Hecho con flamencos, viene pa' el pelo Es el hoy de este de el Ferli Mago Lupe Carlos Esta noche coño Lupis Hecha más gollos y su amor Natalia Llega la hermosa Maris Muñoz Esta noche mi niña del barrio Ese pigui chico lo será mozón Vamos a su papa El mazo de los Que mi alma ya se la devuelva el patrón ¡Ah que rica rola eh! El vato, vato, debe, debe El olio internacional, huichito El huichito samurái Y su amor la ara Niña del barrio, chicos, Gaspero Cotitlán Sabroso Es la noche quichao Publicidad de Chavito Sonidero Cotter Boys Siempre contigo Ya no solo un baile de la feclaina Leslie Mi compadre Diego Artilla Nati Lomato, los de historiadores Siempre aloncino Se va la cumbia Fan, 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 fan Bueno, amigos nuestros La cumbia de las 16 toneladas Aquellos que se vinieron sin el permiso Del suegro, de la suegra De la mamá De la esposa, de la novia